Hace 26 años, un equipo de profesionales médicos descubrió que yo tenía cromosomas XY y testículos internos, lo que hoy se conoce comúnmente como síndrome de insensibilidad androgénica parcial. Inmediatamente después, se planificó una cirugía para remover esos testículos internos. Yo tenía en ese entonces un año. Cuando tenía tres, se practicó otra cirugía. Esta vez fue para reducir el tamaño de mi clítoris, que se había determinado que era muy largo, por medio de centímetro. Después, cuando tenía 11 años y entraba a la pubertad, me realizaron una tercera cirugía. Esta vez fue para construir una vagina más aceptable, a través del método de la vaginoplastia. Me mintieron y me dijeron que tenía ovarios cancerosos y que los doctores eran unos salvadores que me salvaron. Siguen existiendo violaciones de derechos humanos contra personas intersex, debido a que sus cuerpos difieren del estándar corporal femenino y masculino. Niñas y niños intersex son sometidos a intervenciones, incluyendo cirugías para modificar la apariencia de sus genitales. Las cirugías buscan normalizar los genitales y no tienen beneficios médicos. Dado ser intersex, en la mayoría de los casos no constituye un peligro a la vida o a la salud de las personas. La urgencia médica de realizar estas cirugías durante la infancia es el resultado de la alegada imposibilidad de la sociedad de aceptar la incertidumbre sexual.